La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Una niña está grave tras sufrir un derrame cerebral. Valentina Físico, de 7 años, fue hospitalizada y luego derivada de urgencia al Hospital Garrahan, donde fue intervenida quirúrgicamente. Desde el municipio se coordinó la intervención del helicóptero del Sistema de Atención Médica de Emergencias del SAME, quien trasladó a la pequeña y a sus padres hasta la ciudad autónoma. Estoy en contacto permanente con el papá. Me contó que ayer la operaron, que pasó la operación, que va a estar dormida unas cuantas horas y que en estas horas va a ser una segunda operación. Jorge Macri y Abela compartieron actividades y hablaron de política. Los intendentes de Vicente López y Campana visitaron distintos puntos de la ciudad y también plantearon temas conjuntos de trabajo. Ambos jefes comunales hicieron referencia al año electoral. Yo veo una provincia mucho mejor que la que recibimos, con un montón de obras que se han ido haciendo, con una gobernadora muy comprometida, con lucha contra estructuras magiosas y complejas que no se daban, una política que siempre miraba para otro lado. Reunión plenaria en el Consejo. De cara a la sesión extraordinaria, concejales se reunieron para avanzar sobre los proyectos a tratar. Hubo una fuerte discusión entre oposición y oficialismo que derivó en la salida de Cambiemos de la reunión. Hoy estamos lamentablemente judicializando este problema entre el Ejecutivo y el Deliberativo, donde el Ejecutivo no entiende que hay una división de poderes, que esto es constitucional. Desembalan los libros en la nueva biblioteca. El intendente Abela supervisó el trabajo que realiza personal municipal y que implica desempacar alrededor de 60.000 ejemplares al moderno edificio de la Avenida Varela en el Parque Urbano. La idea es poder que el municipio deje de pagar alquileres y estamos lográndolo con la concentración en edificios propios de toda la Secretaría. La Selección Argentina de Remo probó en Campana. Los remeros realizaron pruebas selectivas en el canal Alem. Autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social acompañaron la jornada, marcada por el mal clima. Tras las pruebas, continuarán el entrenamiento en Tafí del Valle. No nos tocó un día bueno, la verdad que con lluvia, con un poco de sudestada, camalote, sucio, todo, pero bueno, por lo menos se pudo realizar. Amistoso entre Puerto y la Reserva de Dálmine. El equipo de Carlos Pereira jugó dos partidos de 50 minutos en el Estadio Carlos Vallejos. Los titulares cayeron 2-0 frente al combinado Violeta. El sábado, el portuario se medirá con San Martín de Bursaco. Farmacia Coaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coaraza, con la atención y la amabilidad de siempre.